hola cripto amigos soy juan rodríguez en el último vídeo les dejaba un dato interesante de cómo habían un millón 680 mil bitcoin aproximadamente que habían sido generados por los mineros entre el año 2009 y el año 2010 de esos bitcoin sabemos que satoshi o la pertenencia de satoshi alrededor es de 700 mil a un millón 100 mil vamos a hablar de eso en el vídeo y me salían las preguntas allí en ese vídeo me preguntaban qué ocurre si satoshi nakamoto llega y vende esos bitcoin la pregunta yo te la devuelvo tú estás preparado para aprovechar en ese momento e inclusive te la puedo hacer de otra forma qué pasa si más bien satoshi nakamoto aparece y coge sus bitcoin y los envía a una dirección donde no tiene las llaves privadas y por ende no se van a poder utilizar estás preparado para la valorización o la apreciación que generarían generarían tus bitcoin en ese instante ahora hay un dato que les dejaba por acá en twitter donde veíamos como 55 de esos del 2010 que se miraron allí se movían en los últimos 15 días mira yo te voy a decir algo y ojalá te quedes hasta el final de este vídeo aquí vamos a hablar de este mensaje codificado que nos dejaba satoshi nakamoto en el bloque génesis el cual al decodificarlo nos traduce esto si tú llegas a entender el significado de esto de por qué satoshi nakamoto dejaba ese mensaje en el bloque génesis vas a entender y de pronto te va a surgir el aprovechamiento de lo que pueda suceder en el posible hipotético caso de que aparezca satoshi nakamoto bien recuerden que entre el año 2009 y el año 2010 los mineros generaron más de 5 millones de bitcoin de los casi 18 millones de bitcoin que hay en circulación a la fecha dónde está el dato interesante en estas columnas naranjas eso simplemente son los bitcoin los casi millón 680 mil un poco más de bitcoin que se generaron entre el 2009 y el 2010 y que a la fecha no se han movido por parte de los mineros no sean no han tenido su primera transacción dónde está el dato aún más interesante que en 2009 satoshi nakamoto fue el minero dominante no el único pero si fue dominante y a él se le atribuye que tiene la cantidad entre 700 mil bitcoin y un millón 100 mil bitcoin y de allí es donde sale la inquietud de muchos participantes de bitcoin que qué pasa si si satoshi nakamoto llega a aparecer mañana y vende sus bueno vamos a colocar algunos escenarios pero antes de ello yo les voy a dejar información para que ustedes hagan su propia averiguación por ejemplo aquí sergio lerner acuerdo ciertos patrones él determina que ese minero dominante no indica que sea específicamente satoshi nakamoto él lo bautiza como patoshi pero pues sabemos que en realidad nos estamos refiriendo a él en ese entonces él habría conseguido entre 2009 y 2010 alcanzado a minar un millón 100 mil bitcoin esa es la teoría de él acuerdo a este informe ustedes pueden venir a leerlo acuerdo ese estudio pero pues a mí me gusta un poco más como lo profundiza bitmex y algún otro investigador que ya te lo muestro en donde manifiestan que ese minero dominante sí claro acuerdo a esos patrones que muestra sergio minó 14 mil 815 bloques que recuerden que para esos primeros años la recompensa para el minero por bloque era de 50 bitcoin entonces si ustedes multipliquen esta cantidad por 50 bitcoin les va a generar que ese minero llegó a generar valga la redundancia 740 mil 750 bitcoin ahora después de agosto de 2009 ese patrón no es tan claro es un poco más débil y allí salen alrededor de más de 4 mil 500 bloques en los cuales se generaron estos 227 mil 650 bitcoin que acuerdo el patrón anterior no se le podrían atribuir a satoshi nakamoto pero digamos que si se lo sumamos a él él vendría teniendo alrededor de 968 mil 400 bitcoin ahora hay otros datos interesantes con los cuales de una forma más gráfica tú puedes visualizar esto y qué es mira esta línea azul que tú observas aquí es el patrón del hash rate la capacidad de cómputo que tenía en sus primeros años bitcoin es decir hablamos de 4 de 5 de 6 computadoras y la línea roja me está mostrando la cantidad de cómputo que tenía satoshi nakamoto para entre el 2009 y abril del un poco más de abril de 2010 y como ustedes pueden visualizar ese poder de cómputo de satoshi en sus inicios fue disminuyendo inclusive por aquí esta w nos permitiría inferir que él de pronto apagó una de sus computadoras aunque venía bajando el nivel de dificultad que él había colocado pero aparte de eso podemos visualizar como después de septiembre principios de octubre ese hash rate empieza a disminuir notoriamente y fíjese como el hash rate de la red es decir la cantidad de computadoras que estaban en ese momento destinadas a minar bitcoin fueron creciendo es decir empezó ese crecimiento notorio de nuevos mineros nuevos participantes en lo que es la red de cómputo que actualmente la vemos cómo está en sus máximos históricos y simplemente esto me representa la seguridad de bitcoin es la forma en que se escribe la información las transacciones en la blockchain por eso en este momento no se puede comparar a bitcoin con ninguna otra al coin las al coin tienen funciones específicas en contextos definidos pero no son comparables con el sistema monetario y la seguridad que me genera bitcoin tienen sus aplicaciones en ciertas funciones específicas y sirven como opciones pero no son comparables con bitcoin eso es lo que les debe quedar bastante claro ahora este gráfico es bastante interesante porque me nombra aquí la cantidad de mineros que existieron entre el 2009 y un poco más el color es decir por ejemplo aquí satoshi nakamoto casi que tenía el 100% en sus inicios o en el año 2009 pero también nos deja ver cómo no fue el único minero fíjese que existieron otros cuatro mineros prácticamente que iniciaron con él esta actividad entre 2009 y 2010 e inclusive habían mineros desconocidos esto es porque se sabe quiénes son por ejemplo aquí está al fin y dustin está alguien que ese se ve en su seudónimo en bitcoin talk y de paso les recuerdo una historia que les puede dejar un aprendizaje interesante esta persona reportó a mediados de 2011 en el foro de bitcoin talk que había le habían hackeado le habían hurtado 25 mil bitcoin porque pasó esto él lo comentó él había dejado sus semillas sus frases de recuperación escritas en la computadora es decir en un medio digital y sin ningún nivel de encriptación error craso nunca copias tus frases de recuperación o semillas en un medio digital anótalas en un papel y evítate un dolor de cabeza de estos por ejemplo aquí también estuvo laslo quien fue el precursor de utilizar a bitcoin como medio de cambio con esas pizzas pero que él venía con anterioridad haciendo cosas buenas por bitcoin y él no fue ningún bobito al vender sus bitcoins por esas pizzas estaba generando economía alrededor de bitcoin ahora fíjese aquí en esta cifra que se encuentra aquí abajo en la cual podemos apreciar como mineros desconocidos también participaron en esos primeros años de bitcoin y yo les dejo por ejemplo este tipo de historia como la de jalfinei donde él mismo indica que él empezó a minar en el bloque 70 y pico a verde aparte de haber recibido la primera transacción de manos de satoshi nakamoto digámoslo así pero él empezó a minar por allí en el bloque 70 y pico apagó su computadora bloques después por el ruido que generaba y otras cosas que aduce pero más interesante que ello que mencionar que fue uno de los primeros mineros es su historia de cómo para ese 2009 a él le diagnosticaron al final la enfermedad que finalmente lo llevó a su deceso e incluso pues él siguió participando de la red a pesar de esa enfermedad que tenía por allí manifiesta que sus bitcoin afortunadamente los pudo recuperar los guardó en buena forma porque muchos mineros de esos perdieron sus llaves privadas aquí afortunadamente hals nos dice que se los dejó pues heredados a sus hijos quienes son expertos en este tipo de información o manejar los bitcoin ahora qué podemos decir con certeza nosotros primero que esta sí es una de las direcciones de satoshi nakamoto que es la del bloque génesis donde se generaron los primeros 50 bitcoin y que actualmente hay alrededor de más de 68 bitcoin y de los cuales nunca se han movido y nunca se van a poder mover por un defecto que tiene ese bloque aquí ustedes pueden observar que ese primer bloque se generó el 3 de enero de 2009 a las 18 55 y a partir de ese entonces a esa dirección muchas personas han hecho bastantes donaciones y por eso en el momento se encuentran allí más de 68 bitcoin aparte de eso si tú quieres especular más puedes ir a buscar las carteras de satoshi nakamoto sé que hay personas que les hacen seguimiento a estas carteras para verificar un posible movimiento de ello pero por ejemplo tú puedes venir a esta página y colocas aquí las direcciones que tienen entre 50 bitcoin y 50 bitcoin porque porque eso era lo que se generaba recuerdan los primeros años de bitcoin exactamente los 210 mil bloques primeros donde se generaron la mitad de los bitcoin que va a haber en su totalidad y si tú quieres puedes venir a visitar cada dirección de estas sobre todo las que se generaban en los primeros años y vas a encontrar cosas como esta en donde dice que ahí en esa dirección por ejemplo en esta hay 50 bitcoin que actualmente siguen existiendo esos 50 bitcoin y que nunca se han movido también te muestran la fecha en que se generaron por ejemplo estos el 11 de enero de 2009 así puedes hacerlo con cualquiera de las carteras y si quieres les hace seguimiento estos son del 12 de enero del 2009 y es y de esta información sale la pregunta que muchos hacen qué pasa si llega a aparecer satoshi nakamoto y mueve alguno de esos bitcoin tal vez a un exchange para vender es normal es un ser humano y lo puede hacer antes por mí que lo haga quizás me pueda dar una mejor oportunidad de compra para dico mire yo simplemente les voy a mostrar esta historia que sucedió de la ballena oso en 2014 qué pasó hubo una ballena que para lo que fue el 2014 cuando el precio rondaba por allí los 320 dólares ese día colocó en vista una venta por 30 mil bitcoin y efectivamente esos 30 mil bitcoin vendió 26 mil bitcoin y fíjese cómo el precio se fue inmediatamente de los 320 dólares hacia los 300 y allí se hicieron por lo general todas esas ventas tocando su punto mínimo aquí en los 295 dólares posteriormente volvió a los 300 y allí terminó a realizar la venta de 26 mil bitcoin no los vendió todos casi los 30 mil y después de eso qué pasó el precio fue a 325 y si miramos más esta gráfica alcanzó los 375 es decir descendió un 10 por ciento y creció un 25 por ciento después de la venta por ello no estás no estés tan seguro que si venden parte de esos bitcoins el precio va a ir completamente a la baja puede suceder un hecho como este por eso te digo estás preparado sabe lo que es bitcoin para aprovechar la oportunidad y comprar en la parte baja en caso de que remotamente eso llegue a suceder finalizo con lo segundo que puedes hacer es esta mira está la dirección de donde se reciben esos 150 bitcoin acuerdo el bloque génesis en esta fecha pero lo más importante que te debes llevar es ese mensaje que nos dejó satoshi nakamoto de forma codificada allí que si tú vienes y lo decodificas te va a mostrar este mensaje que se observa aquí que ese mismo mensaje se publicaba en el periódico londinense de times para lo que era ese 3 de enero de 2009 y aquí quiero decir varias cosas la primera si tú quieres puede ir a un convertidor de textos de de este como el que te voy a dejar en la descripción del vídeo colocas el mensaje alfanumérico y simplemente te va a salir este mensaje y dónde radica la importancia de ese mensaje para mí dos aspectos importantes ese mensaje el canciller a punto de un segundo rescate para los bancos el primer objetivo de satoshi fue demostrarnos que no hubo un premiado es decir que no se crearon bitcoin o se generaron bitcoin antes de ese 3 de enero de 2009 pero aparte de ello nos quiso decir que esto es dinero justo que es dinero igualitario porque digo que justo porque es que recuerden que fue el 31 de octubre cuando satoshi nakamoto difundió el documento técnico en una lista de correo de cypher punks permitiendo con ello que cualquier persona desde este bloque génesis hubiese podido minar bitcoin y obviamente me refiero pues a los cypher punks a las personas que les llegó la información de ese correo ahora cosa muy distinta con muchos cripto activos ahora que genera una institución y te los quieren vender no aquí simplemente quien quería participar quien creía en bitcoin en sus inicios y ahora mismo puede generar bitcoin puede generar ese nuevo dinero ahora el segundo objetivo de satoshi nakamoto radica también en el significado económico de ese titular y es que bitcoin no nació por un capricho de criptógrafos de cypher punks no ese titular nos deja ver cómo bitcoin nace por necesidad y en respuesta a un sistema financiero diseñado a favorecer el 1% de la población a nivel mundial es decir a los monopolios y cuando tú empiezas a entender que realmente bitcoin es una moneda que a isla a los estados a los monopolios a los caprichos políticos que no tiene esa injerencia y que están las reglas claras es que realmente descubres y apartas el valor del precio ahora que si en algún momento satoshi nakamoto llega a llegar y vende sus bitcoin que bueno que lo haga y ojalá baje bastante el precio para que podamos comprar más bitcoin acumular más bitcoin pero te repito la pregunta realmente tú tienes el conocimiento de lo que es bitcoin para saber aprovechar esa oportunidad por favor déjame en los comentarios del vídeo qué harías tú en el caso de que satoshi nakamoto aparezca y venda sus bitcoin espero que este vídeo te haya servido por favor dale manita arriba compártelo y los espero en un próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!